Buenas, amantes de los Usanime, venimos con el parche 1.38 de Dragon Ball FighterZ, que esto ya se era Mugen FighterZ, ahora es Hiper Mugen FighterZ, locura absoluta. Hay personajes como Goku Ultra Instinto y Gogeta Blue que no tienen sentido, aquí veis el primer sin sentido, autocombo que te hace cross por arriba, ole tú, Arc Systems o Bandai, o quien haya hecho el parche. Realmente dentro de un mes sale, mira, aquí otro cambio, si apretas el botón X cuando haces el Kamehameha, pues puedes traspasar a tu oponente, tipo Kefla, es que es muy locura, es muy locura. Pues dentro de mes y medio sale Sparking Zero, supongo que mucha gente va a dejar de jugar al juego, pero bueno, en este caso, este último mes para hacer unos cajas, yo no estoy a mi nivel alto, ni mucho menos, para como dos años que ya no juego al juego ahí cada día, teniendo todo en la cabeza, defensa más o menos perfecta, pero es que claro, ahora, ¿cómo te vas a defender de un equipo que tiene un jugador como Goku Ultra Instinto que te hace un autocombo gratis y te pasa por el team? Es que esto ya es locura absoluta. O este, que tiene invencibilidad en casi todo. Es que el juego se ha vuelto un Mugen FighterZ absoluto. He hecho mucho de menos. Quizás a mí me gustó este juego cuando me gustó más, quizás fue Season 3, sí, diría que sí. Pero bueno, ¿veis? Aquí el tío intenta abusar del agarre del Vegeta. Y mira, aquí el Goku Super Saiyan, llevo a este equipo porque Goku Super Saiyan, como en el vídeo anterior he dicho, tiene un cambio importante que yo creo que hacía muchos años que lo tenían que poner, o desde el inicio del juego, que Goku, el Capón... Esto lo pedí yo hace muchos años y Jin se me rió en Twitter el cabroncete y al final lo han puesto. Pero claro, yo quería un install de Goku Super Saiyan 2 con algunos especiales nuevos y que el Capón, en lugar de ser frontal, pues que fuera como la patada X de Vegeta, el especial X de Vegeta que te cambia de lado. Pues en esta ocasión Goku sigue con el Capón X por delante, pero si presionas el botón, pues te lo hace por detrás y además por arriba. Que tienes que o saltar o cubrirte hacia el otro lado, pero instantáneo. Luego el Goku Ultra Instinto está muy petado, muy petado. Además he visto que después del puño del aire te puede hacer un H en pantalla entera. Es que esto es una auténtica locura, pero bueno. Vale, aquí sale Tenshinhan. El chico me ha ido ganando muchos combates, pero luego cuando ya le he pillado el truquillo ya he podido ganar. Pero digo, no estoy en mi Prime ni mucho menos y estoy cansado porque esta noche me he levantado a las 5 para ver algunos cambios que hay. Luego también hay algún cambio en el Sparking, pero ni me he fijado. He visto una del Gogeta que se tiraba Sparking y luego hacía su agarre, el Gogeta Blue, y digo, joder. Pero bueno, ya digo. El juego, sobre todo, el cambio universal es que con los keys pueden hacer los BNBs. Esto está bastante bien, muy bien aquí, Vegeta, brutal. Me habría gustado acabar con Galdicojo, pero bueno. Y luego el juego lo encuentro un peli más rápido quizás. No sé, o quizás es porque es nuevo parche y tal, pero lo encuentro un peli más rápido. Pero ya digo, el juego ya no está en su Prime ni mucho menos, pero siempre es divertido jugar a Dragon Ball FighterZ. Pero dentro de un mes estaremos con el Sparking Zero, brutal. Aquí es que este cross no tiene sentido. No tiene sentido absoluto. Vale, aquí en el Sparking dicen, cuando está en uso, los superdashes y los movimientos especiales pueden ser hechos desde cualquier ataque especial. Vale, por eso he visto que el Vegeta se tiraba el Sparking y luego se tiraba el agarre. Vale, las AC-C. Vale, las AC-C vuelven a estar un poco nerfeadas porque el cooldown se ha subido. Pero bueno. Ya digo, por ejemplo, el Goku Super Saiyan. Vale, hablamos. Standing medium kick. Extended the active frame. Vale, tenemos los frames. Crouching unique attack. Can now be performed twice in a single Zeta combo. Crouching unique attack. Vale, esto es lo que hemos visto de nuevo de los keys. Jumping unique attack, jumping heavy attack. And jumping heavy attack can now be performed in a Zeta combo. Vale, esto es para todos los cambios Zeta, pero yo creo que el cambio más importante del Goku es el de esto, el Caponex que se puede hacer de un lado al otro. Creo que es lo más importante. Este tío con el Goku GT se lo sabía, ¿eh? Vale, me tendré que mirar el Nappa, el Goku GT, bueno, tiene el Goku GT, he visto que tiene eso del cambio de... Bueno, que puede sobrepasar un adversario con el Kamehameha, pero tampoco lo encuentro la gran cosa porque al fin y al cabo para recuperarse después de un Asis, aunque te deje mucho en block, no tiene mucho sentido, pero bueno. Este algodano adulto tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas, pero nunca lo he llevado mucho, pero tiene cositas, tiene cositas. Os dejaré, mira, claro, es que es un PDF. Os dejaré, a ver si puedo... Bueno, no, si no, dejaré el enlace de Twitch, donde hay... Está en inglés, pero bueno, el personaje que os guste os lo miráis y más o menos se ve. Vale, aquí, ¿veis lo que le hago? Le hago un poquito de marranada con lo nuevo. Aquí, pam, pam. Yo pensaba que tenía que hacer el doble, pero no. Y bueno, pues esto. El juego yo creo que más del 60% de la gente, aunque... Mira, es que esto está guapo. Un 2D y un juego 3D arena son muy distintos. La gente, hasta los pro players, tienen ganas de jugar a un Tenkaichi. En este caso, Tenkaichi 4, Sparking 0. Y nada, aquí, hostia, aquí, claro, si voy volando, ¿por qué lo ha tirado para arriba? Yo pensaba que podría hacer el 2. Pero no, los 2. Pero bueno, aquí le ha cagado. Tendría que haber hecho el capón y ya estaba. Hacía el capón, kame inverso y ya está. Pero bueno, ese es el tiempo sin jugar, pero al final ganamos. Pues nada, chicos, esto es Waku Super Saiyan 1.38 y nos vemos con más juegos de anime. Bye, bye. Bye.